¡Hola! ¿Qué tal queridos autoscarados? Bienvenidos una vez más a Audio Testa, yo soy DJ Pinguino Mix y pues en esta ocasión nos encontramos transmitiendo desde San Luis Potosí vine a hacer una venta, vine a vender mi carro y pues vamos, no acostumbro a hacer este tipo de videos, ya lo saben pero no tengo nada que hacer y estoy como aburrido entonces decidí aprovechar y hacer un video para también no dejarlos sin videos estas semanas que estoy aquí traigo algunos videos que voy a estar subiendo a lo largo de la semana que de hecho ya he estado subiendo también y pues bueno, principalmente vine a vender mi carro, pasear un rato que lo segundo no creo que lo haga mucho la verdad, y pues a estar con mi padre, porque como sabrán mi papá se vino a residir aquí a San Luis ahorita me encuentro justo atrás de un panteón porque aquí es donde vive mi padre es el panteón Españitas, por cierto y pues lo que pensarían muchos es que a ese miedo tienes una sensación de miedo pero no, realmente eso no es así estamos a nada de empezar a estrenar lo que es Cocina Mesta digo Cocina Testa, más bien y también a nada de empezar con la sección de Bebe Testa como sabrán, a partir del 22 de agosto ingresaré a clases, empezaré con mis clases de gastronomía y pues me voy a agarrar de ahí para empezar a traerles un poquito más de variedad al canal de la que normalmente traigo vamos a seguir con Son Skate desafortunadamente ahorita no hemos tenido tiempo de grabar Son Skate por X o Y motivo sobre todo porque o el Japón no puede o tenemos trabajo o ok, entonces como saben seguimos trabajando en lo que es el teatro y no nos ha dado tiempo como de grabar Son Skate ya que bueno, él vive en otra delegación donde nosotros vivimos o donde nosotros residimos y grabamos normalmente entonces él nos visita de otra delegación por lo mismo pues no se ha dado el empalme para poder seguir grabando más videos para ustedes de hecho tenemos ya planeado 5 o 6 videitos que los estaremos subiendo en cuanto los grabemos obviamente, ¿no? con respecto a Atascatesta pues bueno, como sabrán vamos a seguir subiendo videos semanalmente probablemente la semana que viene se puedan llegar a quedar sin video por lo mismo que yo ando aquí en San Luis y bueno no me traje un video extra de Atascatesta trataré de ponerme en contacto con alguien en el distrito para que me manden un video uno de los videos y así poderles poder tratar de subirles el video o tratar de apurarme a vender el carro ¿no? al final del día también lo que es preguntas de Ask y lo que es recomendaciones de Wattpad bueno preguntas de Ask tenemos ahorita cubiertos lo que es este mes lo que es recomendaciones de Wattpad como saben ese sí lo grabamos o tratamos de grabarlo cada semana para irles recomendando cada semana un par de historias nuevas ¿no? o recomendarles un par de cosas nuevas en cuanto a la escritura desafortunadamente vuelvo a lo mismo estoy en San Luis no no hay forma en que podamos grabar ahorita eso entonces probablemente nada en cuanto regrese yo de aquí de San Luis que regrese ya al distrito estaré poniendo poniéndoles poniéndome al tanto en la cuestión de grabación de videos en la cuestión de edición como sabrán yo soy quien se esmera en tratar de ver la mejor edición ¿no? ahorita por lo mismo de que no estamos en casa estamos ocupando de música de fondo se me alcanzan hoy una canción que se llama Tulum Hook de DJ Pax DJ Pax es un DJ de hecho es hermano de DJ Anubis y es productor musical él es el que nos está prestando la música en este momento para poder tenerles música de fondo y que no sea tan tedioso el video ¿no? de igual manera con respecto a los cubos lo de ajedrez que eran proyectos que se tenían pendientes con respecto a lo del ajedrez bueno el profesor que nos estaba haciendo favor de de darnos las catedráticas del ajedrez se fue a a residir a lo que es Mérida entonces probablemente cuando él venga de vacaciones al distrito podamos grabar algo probablemente no es algo a ciencia cierta confirmado en cuanto a los cubos como sabrán sigo teniendo esa gran aflicción a los cubos entonces mi colección ha crecido un poco de la última vez que hice video ha crecido pues creo que todavía tengo como 46 cubos entonces ha crecido bastante de igual manera voy a empezar a subir solvings de lo que es el 3x3 4x4 5x5 6x6 y el 7x7 que básicamente si sabes armar un 4x4 y un 5x5 los demás es lo mismo básicamente lo mismo no hay tanto pierde ¿no? con respecto a los unboxings voy a seguir haciendo unboxings de hecho me acaban de llegar un par de paquets ahí al distrito y en cuanto llegue tendré la oportunidad de grabarlos de hacer los unboxings y subirlos al canal como es de costumbre yo tengo una idea vana de que es lo que me llegó pero tengo tendencias también a equivocarme que es lo que me ha llegado ¿no? digo eso es con respecto al canal con respecto a un poquito de lo que va a pasar en estos meses de hecho creo que también les vamos a tener un pequeño especial desde Guadalajara porque vamos a viajar hacia Guadalajara nos vamos la homie este nuestra vestuarista Full Chice y el Japo y un servidor vamos a ir a Guadalajara entonces probablemente tengamos por ahí algún especialillo ahora que estemos por allá que irónicamente vamos a ir el fin de semana antes de entrar a clases es algo también un poquito irónico ¿no? pero pues vamos a tratar de tenerles por ahí un especial de lo que podamos ver porque vamos a ir a Tonalá vamos a ver si podemos hacerles un especial de ahí del centro de Tonalá de grabar un poquito ahí en el centro y pues pues creo que es todo ¿no? a final del día y este ya saben si quieren suscribirse pueden hacerlo aquí abajo en el botoncito denle like no cuesta nada y tampoco la suscripción y pues nos ayuda bastante que te suscribas o que denle like yo soy DJ Pingüino Mix esto ha sido un breve informativo de Audio Testa nos vemos en la próxima chaquetos de Audio Testa